Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, ante todo, por venir. No sé si se me oye bien sin micrófono, yo creo que sí, ¿no? Unidad, pues, se reivindamos y nos ha olvidado. Gracias por venir esta tarde. Nos hace especial ilusión, a ser feo a mí, pues, exponer el trabajo que hemos realizado durante este último año. Por supuesto, él lleva trabajando mucho más en ello. Este es el ador de la media ambiente de la Junta de Castilla y León. Y, bueno, no lo va a decir, pero lo digo yo. Es una de las personas que, por lo menos que yo conozco, que más conocimiento tiene de un ave como el Águila Real. Para mí es así, aparte de muchas otras cosas, ¿no? Pero, bueno, es un lujo tenerle aquí. Damos las gracias a la Junta de Castilla y León también por habernos permitido el que esté aquí. Y también al Ayuntamiento, por supuesto, el ceder a la instalación y el animarnos a aplicar todo lo que vamos a aplicar. También al Ayuntamiento de Navatejares. Ellos saben por qué lo digo, también. Así que, bueno, espero que le haya estado en la acentura de muchos años, ¿vale? Y que podamos seguir presentando los resultados durante más años, ¿vale? No siempre va a ser lo mismo, este es el primer año, pero yo creo que os va a gustar y os va a entretener. Sin más, para no hablarnos más, ¿vale? En este momento que llegamos, quiero decir, bueno, darles la bienvenida a todos y decirles que estén pendientes del programa que tenemos. Lo publicaremos cada semana porque hay actividades que nos interesan más que no hagan efecto llamada para contratar el aforo de gente a las cosas que vamos a hacer. Quería que vieran todos ustedes cómo tenemos esto preparado. Hay una distancia más que suficiente en cada silla para que no supongan ningún peligro, que eso es lo que nos exigen. Y todas las actividades que se van a hacer aquí van a ser así. Las que vamos a hacer en la calle y en el Castillo están igualmente separadas las sillas, cumpliendo con la normativa, porque creemos que hay que hacer cosas, que hay que seguir impulsando la cultura y que es responsabilidad de los ayuntamientos el hacerlo. No podemos dejar aparcada a la gente que dedica parte de su vida a enseñarnos la belleza que hay, en este caso de fotografía o de un libro o de cualquier otra cosa. Tenemos que seguir haciéndolo y dentro de un orden ya ven ustedes que esto se puede hacer. Estamos más juntos tomándonos una caña en cualquier bar que en las cosas que estamos analizando. De alguna manera hagan altabor y que expliquen a la gente que no hay ningún problema por acudir a las actividades públicas que se organizan. Aprovecho para decir que los que se van a hacer de calle, estén pendientes de ellos, tanto para infantil como para adultos, sugerimos que se lleven su propia silla, lo que va a ser en plazas, el que pueda pillar un espacio en la terraza de un bar, bien, pero si no, pueden ir a su propia silla donde no quieren consumir nada, ponen su silla que marcaremos el sitio donde la tienen que poner. Y ya está, intentamos así que todo vuelva a ser un poco normal. Entonces agradecer a Guillermo que en cuanto le propusimos quiso participar y mostrarnos esta obra, que ha sido televisiva incluso, que nos está haciendo internacional con su obra, y por supuesto a Peniciente por haber colaborado ahí, prestado su apoyo para dar acceso a medio de la comunidad. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, pues sin más, le doy la palabra a Sergio, que es el que va a comenzar con la exposición, y él, bueno, pues va a hacer, os dejo al que hable, que al final también habría palabras, ¿vale? Es el que me quiere. Bueno, pues yo me llamo Sergio, soy instalador del medioambiente y trabajo en el parque de Rackenaldeck. Estoy especializado un poco en especie protegida. Trabajo con un maestro que no habla de águila. Lo sorprendente de todo esto es que, como hablaba con Carlos Tomás, que es un amigo, compañero también de trabajo, las propias especies, aunque tengan distribución mundial, como pueda ser el águila real, tienen biologías no descritas. Esas biologías nos sirven a la hora de poderlas gestionar. Y bueno, pues yo lo que voy a tratar un poquito aquí es de esbozar todo lo que estamos viendo, en este caso con águila real, que no viene recogido, o no viene escrito, o está mal redactado, porque vemos que obviamente la biología que tiene el águila real no se corresponde un poco con lo que está recogida en los tratados. Voy a ir pasando y vamos a ir viendo cosillas. Si tenéis alguna duda podéis preguntar, pero quizá lo mejor es al final del todo. Yo voy a hacer una charla un poquito más breve y, bueno, de lo que se trata es luego de que disfrutemos del trabajo de Guillermo. Nuestro trabajo se compenetra porque en un principio, cuando empezamos a hablar y tal, pues él iba a montar un hype, tenía algún hype ya experimentado por ahí. Yo, bueno, tampoco veía que pudiese tener un interés especial en mí. Y luego, pues nada que ver, pues a los tratados que me ha ido pasando Guillermo, pues aportan muchísimo a mi trabajo. Ha habido individuos que yo daba por mal hecho mi trabajo, que gracias a Guillermo se demostró que eran águilas que venían desde Galicia. Bueno, entonces esas cosas han ido interaccionando y al final lo que hacen es que mi trabajo sea mejor todavía y que pueda aportar unos datos muchísimo mejores de cómo está la especie ahora mismo en Gredo, que es en el terreno que yo trabajo. Voy a hacer un inciso, los niños, a lo mejor esto se os hace un poco tostón y aburrido, podéis pulular por donde medianamente se pueda o a lo largo, porque yo entiendo que a lo mejor para un niño esto se puede hacer un poquito denso. Así que yo en lo que también corresponde, pues, si tenéis que moverlo así, es presado. Bueno. Mi trabajo es lo que ves. Estar horas y horas y horas en una piedra con un telescopio simplemente esperando un dato. Simplemente viendo si el águila se ha echado, si el águila tiene pareja, si el águila, o sea, o el pollo ha nacido, etc. Y al final lo que acabas es, pues, estando con tu telescopio, con tu cuero, con tu libro y con tus cosas. O sea, son horas y horas en un mismo sitio sin mover. Al final no ha caído ese ente. No retrocederemos en un tiempo para llegar a la época en la que estamos hablando. No siempre el águila real y las mismas especies protegidas que tenemos en Gredos han tenido quizá la época tan bollante como la que tenemos ahora mismo. En 1953, como veis en el epígrafe, se crean las juntas de extinción de animales gallinos. Esto no venía a ser más que la puntilla ya de muchísimas especies que estaban a punto de desaparecer en toda la península ibérica y en concreto en Gredos. Por poneros un ejemplo, ya en un libro que tiene más de 100 años, de Chuck Manibus, la España Agrieste, se hablaba que el quebrantahuesos estaba muy mermado en toda la península ibérica. Tal vez así que en esta época, hacia el medio del siglo pasado, desaparecieron Gredos. Hoy por hoy no hay quebrantahuesos autóctonos. Y el águila real no se vio menos afectada. Estos son los folletos que sacaron en ese momento el Ministerio de Agricultura para, de alguna forma, contrarrestar las pérdidas ganaderas, en especial que tenía la ganadería española, una ganadería incipiente, acabamos de salir de una guerra civil, y que obviamente querían contrarrestarla. Sobre todo el tema del lobo, pero bueno, de igual forma se incidía sobre agilas reales y sobre agilas, incluso más pequeñas, como podéis ver ahí, con unas... parece que es un matrimonio así. Tal vez así que aquí en Gredos se crean unas figuras de guardas que estaban especializadas simplemente en acabar con estas especies, con estos carnívoros, ya fuesen de mamíferos o aves. Así en Navarra, donde es esta fotografía pertenente a la acción de la, pero bueno, este es el jornal de Cantrache, y había un refrán muy bonito que lo que le dijo a Andrés, a Andrés, regístramelo bien todo, que yo me voy a Cantrache, a ver si ha caído algún lobo. Es un refrán que, de acuerdo, sigue existiendo en Navarra. Había otro que es este de aquí. Si quieren saber, señores, ¿quién le echaba la estrinina? Ha sido el hijo del cojo, mores y también maninas. O sea, la estrinina la echaba a todo el mundo, pero todo el mundo se desentendía de ella. ¿Y era algo legal? Era tan fácil como llegar a un cadáver, a un burro, te subías a un burro que estaba muy viejo, lo mataban en medio del campo y echaban la estrinina. ¿Qué ocurría con esto? Llegaba y comía a lo mejor un lobo, el lobo moría. Pero el lobo era comido luego por buitres que también moría. O si llegaba un águila real y comía de esas carroñas, que el águila real también lo hace, también moría. O sea, fue un momento muy crítico para todas estas especies en toda la península, como digo, y también aquí en Greteros. Sin más también, mis compañeros, mis antiguos compañeros, estas fotografías son de Antonio Núñez, un compañero que hoy por hoy trabaja con nosotros. Ese es su abuelo. Dentro de nuestras funciones como guardas, estaba él, subir a los miedos, como veis, coger los pollos, bajarnos para sacrificarnos. Estas son águilas reales de Greteros y son compañeros, viejos compañeros, que eran familiares incluso de compañeros que hoy por hoy trabajamos en conservación aquí en Greteros. Y bueno, llegamos al momento actual. El momento actual llega a través de una serie de reformas legales que hacen que todas estas especies, desde los mamípes, los carnívoros, a las rapaces carnívoras, pasen a ser especies protegidas. Y bueno, estamos hablando de la vida real, es una de estas especies protegidas y lo primero que tenemos que saber de esta especie es que tiene un gran dimorfismo sexual. Las hembras, como podéis ver, pueden llegar hasta los 96 centímetros de altura. O sea, es un bicharraco grande como podamos mover en las fotografías de Guillermo. Los machos, como veis, son un poquito más pequeños. La envergadura de un águilas real puede llegar a los 2,30 metros. Yo hasta más o menos hago un metro 80, lo que sería un macho. O sea, imaginaos la potencia de ala que tiene una hembra, muchísimo más. Y el peso entre los 4,5 kilos de los machos a los 6,5 kilos pasa a los casi 7 de las hembras. El hábitat cipco que vamos a encontrar aquí en Gredos, aunque en otras zonas como en Extremadura, Andalucía e incluso aquí en la meseta, son a lo mejor no zonas tan montañosas, pero aquí es sobre todo zona de montaña. En Gredos no queda ni un territorio vacío. Hoy por hoy tenemos una competencia entre especies que luego hablaré de ellas y si se me olvidan me lo preguntáis. O sea, entre individuos de la misma especie, entre parejas territoriales que tienen que estar defendiendo su territorio hacia otras águilas reales. Y sobre todo nos encontramos allá de Gredos. O sea, cuando hablamos aquí, y yo voy a hacer alusión a ciertas parejas, o sea, podría ser algo que en San Jorín está siendo un poco indiscreto, ¿no? Es que hay águilas reales en todo Gredos. Allá donde vayamos, en cualquier garganta va a haber un territorio de Gredos. Hoy por hoy no hay ni un solo territorio vacío. Y bien, yo empecé a trabajar con águilas reales desde el año 2014 y se me encarga un censo. En ese momento se estimaba que había una pareja aproximadamente en el sector occidental, otra en la zona de caballeros, otra en todo el que sería ya marcisa central junto a la de marcisa central que es la de la zona de Gredos. Esas cuatro parejas. Y también dudábamos de que si hubiese podido ir, si dudábamos, hubiese otra pareja en la zona de la Gredos. Bueno, estos son los primeros días que yo empecé a trabajar con águila real. Yo sabía trabajar con águila real con el método clásico. El método clásico nos dice que tienes que subir a ver los territorios y ver si los nidos están ocupados. Pero obviamente tienes que saber todos los nidos que hay. Este año se me ir más lejos de las parejas, que ahora os diré que tenemos aquí en Gredos, que no son un punto de comparación con lo que había al principio. Ha habido tres nidos nuevos. Si tú vas a visitar los nidos históricos, estás haciendo más de trabajo porque no estás pensando esos nidos nuevos. Y claro, obviamente encontrar nidos nuevos es muy difícil. Y ahí es donde vamos a ir. Eso fue el primer día y empecé a pensar y dije, ¡uy, qué bien! He venido a buscar águila real y se encontró un águila real. Y bueno, ahí con mi telescopio, con mi móvil, conseguí hacer esa foto. Esa águila real que luego me enseñó muchísimo. La cuestión es que ese águila real la volví a ver el día siguiente. Vamos a ver las de atrás. Hablaremos un poquito. Entré por la zona de abajo de esa garganta y dije, ¡uy! El águila real lo que la vi ayer está hoy otra vez. Digo, ¡qué bueno! Voy a ver qué hace. Me senté allí. Pasó un rato, otro rato. El águila real en el mismo sitio. No se iba. Y yo, bueno, pues nada, aquí entiendo parado. Total, que al rato aparente el macho. Y ahí en la película yo, ¡oh, no puedo curar el águila real! ¡Qué bonito! ¡Qué bueno! No sé qué. Claro, es el momento en el de la perpetuación de la especie. Y de acuerdo, yo me fui para que se ha tocado contento. Había ido a ver el águila real y había visto más de lo que esperaba ver. Total, que a los dos o tres días, en otras zonas, volví a esa zona. Y otra vez que me encuentro el águila real en la misma pieza. Y digo, ¡qué bueno! Voy a esperar otra vez. Me vuelvo a esperar, vuelvo a venir el macho y hay otra cópula de aguila real. Y yo, ¡oh, no puedo! Y también lo estoy haciendo, ¿no? Bien. Total, que al final iba todos los días y todos los días estaba viendo un cópula de aguila real. Y yo, bueno, ya va a dejarlo un rato. Pues no. ¿Qué ocurre? Esto es parte de la biología no descrita de aguila real. Si Guillermo, ahora mismo, quisiese hacer una fotografía de cópula de aguila real en su high no la podría hacer. Y ya estamos trabajando en ello. ¿Por qué? Porque es algo inherente de su biología que, como os digo, no está descrita. Tienen un posadero de cero. Y esos posaderos son, y esa parte del cero es súper aburrida. Se tiran horas y horas y horas en ese posadero sin moverse de ahí. Y lo que podemos ver ahí es la cópula, que solo se va a dar en ese posadero. Entonces, es algo que tenemos que saber la gente que trabajamos con aguila real. Simplemente hay que buscar un indio en el horizonte, localizar su posadero de cero e ir a verla ahí todos los días. ¿Qué nos permitió eso, por otro lado? Caracterizar individuos. Voy a saber si la hembra es vieja, si la hembra es joven, si le falta la pluma de izquierda o de la derecha. ¿Qué ocurrió? A partir de este posadero y de otro posadero que yo estoy localizando, y ahora ya hablamos de ellos, pude ver que cuando yo iba por una garganta que se suponía que era de esos territorios conocidos, la hembra no era igual o el macho no era igual o no le faltaba la misma pluma. Entonces, me di cuenta que seguramente podían ser otras águilas reales, otros territorios. ¿Qué ocurrió? Localicé esos posaderos y entonces empecé a concretar que eran otras parejas. Luego ya, con más trabajo podía ser bien. Para que secares una idea de esos posaderos que estábamos viendo, no penséis que tampoco es fácil, es la misma fotografía y esos datos de la derecha estaban ahí en arriba. Pero bueno, no deja de ser buscar un indio en un horizonte, porque siempre buscan sitios muy dominantes. Para que secares una idea de los distintos posaderos de las distintas parejas que tenemos en grados, pues son estos de aquí, unos cuantos de ellos. Pero luego ya tienes la mitad del trabajo hecho. O sea, es muy fácil. Luego, empezaron a aparecer otro tipo de cosas. Cuando tú mirabas la metodología clásica de Censar Águila Real, o sea, de su biología, nos decían que los machos no incubaban. Este año, Guillermo y yo hemos dedicado mucho tiempo a estar mirando y comprobar que efectivamente los machos incuban. Si miramos la ficha S de cómo Censar Águila Real y cuál es la biología de Águila Real, nos dice que los machos no incuban. Guillermo y yo hemos visto pasar hasta cuatro horas un macho distintas mañanas incubando en un mismo hilo. Esta es la primera vez que yo vi hacer un relevo a una pareja de Águila Real. Y bueno, no solo incuban, sino que a los pollos pequeñitos también los tapan los machos. Sí que es cierto que lo poco que hemos visto en ese sentido es que las hembras sí que hacen la noche dentro del nido. Pero los machos incuban muchísimas horas a lo largo del nido. ¿Qué ocurre? Cuando tú a lo mejor no has sido capaz de encontrar un nido nuevo, lo que tienes que hacer es los primeros días seguir al macho. Porque una de dos o va a estar tan encelado que se va a dirigir al nido y el mismo te va a dar el nido este año así la pareja que nos mareó un poco la pareja de Duque y Trampada obviamente o sea, es una de tantas es una pareja que hay ahí ha tenido un nido nuevo pues sí que nos dio un poco idea de dónde iba a estar pero luego nos hizo una jugada y al final no se cayó aunque bueno también es parte de su trabajo y así es como al final si no has conseguido obtener ese resultado al principio de tener claro si se están reproduciendo si se quiere sacarle el nido o no las propias águilas reales te lo van a dar porque también pueden ir los machos a hacer un relevo entonces en el momento que tú veas que ya no estás utilizando el posadero del cielo y que uno de los dos individuos vuela solo y que además cada hora o cada hora y media se está dirigiendo a un sitio es una forma de poder pensar y bien este es ese nido nuevo la foto está completamente trucada obviamente no voy a revelar localidades ese nido nuevo que tanto nos contestó en contra este cuando yo empecé a hacerse en la guila real se suponía que en Gredos y en el sistema central los nidos no pasaban de los 1.650 metros de actitud el anterior que hemos visto que es un nido que también hemos ido a trabajar ya estaba a 1.850 metros pero es que este nido que tenemos aquí está a 1.930 metros de altitud pensad que la guila real está especializada en meter grandes presas en sus nidos presas muy grandes como vamos a ver al final de esta pequeña presentación bueno subir hasta ahí arriba con una gran presa nos da un poquito de idea la fuerza y la potencia de vuelo que tienen estos gran males y nada porque os hagáis una idea ese es el nido no soy muy partidario de mis presentaciones sacar fotografías me parece que en esta presentación hay tres porque es muy fácil fotografiarlas y porque es una de las zonas en las que se le puede hacer daño por molestias pero bueno como veis no suelo dar información del paisaje para que se pueda encontrar pero bueno en este sentido hoy por la mayor altitud del sistema central de un águila real así que os digo que al final la puesta nos ha ido a ver se perdió ahí está y no es un nido nuevo por lo que podéis ver es un nido de la que tiene muchísimo volumen o sea es un nido que viene empezando desde hace más años estamos hablando de la vertiente en orde de Gredos o sea imaginemos lo que pueda haber en la vertiente sur que seguramente la climatología le pueda permitir tenerlos a mayor altitud pero también hay que pensar que tienen que entrar hasta allí con sus presas y nada por describiros un poquito la biología así de eso que estamos hablando no sé si habéis visto alguna vez el vídeo este famoso de Félix Rodríguez de la Fuente cuando lleva la cabra y se habla tanto de que es un montaje bueno eso hoy por hoy ocurre yo ya lo he visto en dos ocasiones bueno tres ocasiones los métodos de caza del águila real son varios cuando se trata de grandes presas y en concreto aquí en Gredos de chicos los chicos muy grandes de un año de edad pueden hacer dos cosas una es la técnica que yo le llamo porque no está descrita o no hay nada recogido sobre ella del sacacorchos se avalanzan sobre el flanco de esta pieza grande y con las alas abiertas según están agarradas se retornan y lo que hacen es despeñarlas y las tiran abajo hoy hablábamos un señor y yo cuando estábamos aquí que tenemos una pesada pendiente para el año que viene para el Hite no sé cómo forras lo hacen y son capaces de partir las piezas ante ellos un nido que me lo dio un águila real que transportaba una de estas grandes piezas llevaba medio chivo medio chivo de un año de edad y iba colgando como 6 metros de tripas y se cayó del peso que llevaba ¿cómo parten esas piezas? pues son capaces de hacerlo y yo me apuntaba que en el Hite sí que ha visto que de lo que él suplementa sí que es capaz de ir partiendo un poquito o sea que el año que viene vamos a forzar algo para tener eso claro y también me ocurrió que en uno de los nidos famosos históricos de Gredos que se perdió hace 5 o 6 años con un pollo dentro yo estaba vigilando y llevaba las águilas allí toda la tarde pulgando ya era la época de reproducción y yo necesitaba saber si esa águila se estaba reproduciendo o no total que aparecieron varias maizas por encima de este risco y en una de ellas la hembra desapareció por una canada esa canada era lo último que me faltaba de ver justo donde estaba el nido el nido viejo lo habían visitado incluso que no quedaba nada e incluso una de esas parejas o sea uno de esos individuos de esa pareja no pertenecían al nido antiguo y les llamaban la atención bueno pues dice que la hembra desaparecía por esa canada llegaba a desaparecer y tardaba un poco en salir y dice ya está tiene el nido ahí sale por abajo y digo pues ya tengo que entrar ahí tengo que venir un día a echarle el rato ahí se vuelve a subir arriba y vuelve a descolgarse por la canada y digo clarísimo lo tiene ahí y falta un rato mi sorpresa fue cuando en ese momento sale colgando de sus garras un chivo de un año de edad lo decía y no penséis que se cayó abajo cruzo la garganta perfectamente el animal yo lo llevaba por aquí cogido ya no se movía pensad que una vida real su mano es como la mía de grande y sus uñas son como mi dedo meñique ¿cuál es el método de caza? sea un zorro o sea un chivo de estos primero una mano a la caja torácica ya estaba atravesando el pulmón en su corazón y la siguiente al cronio ya estaba atravesando el cerebro o sea los animales prácticamente se le mueven y nada lo llevaba perfectamente y el animal ya no se movía y no lo dejó caer y se cruzó una garganta de lado a lado con el chivo este año fue la va a la sombra de la tristeza es así el grupo total que con estos métodos nuevos de tensos al final hemos podido determinar que efectivamente sí que había una pareja en el sector occidental pero que no era una sola sino dos que hay otra pareja que estaba matándose que era la misma que la número dos y es completamente diferente que donde se creía que también había una sola pareja entre dos porque hay una mentira en el valle del tornes y y una pareja más que es la histórica que sí que teníamos muy controlada pero que también está haciendo cosas muy raras que es la del matizo central donde creíamos que teníamos cuatro parejas con el método antiguo de censo resulta que tenemos efectivamente seis parejas que ha ocurrido y gracias a este método nos surge el no de las dos entonces son tres parejas más de las cuales ya no puedo determinar que también tenemos otra fuera de lo que sería el marco y en la zona más o menos de el límite con Chalabanca ¿verdad? y nada como curiosidades pues a lo largo de los censos te van pasando muchas cosas y ese día estaba viendo esa pareja la águila real y lo curioso es que el nido se estaba moviendo por abajo se movía mucho y la águila real no estaba apriada y aguantaba perfectamente al final no pude ver lo que era podría ser un lirón quizá nada los restos de lo que había venido o incluso porque no una comadreja una águila real como vemos es capaz de matar un cielo lo veremos ahora un poquito más adelante pero ¿y una comadreja es capaz de matar a una águila real? pues perfectamente sí porque si aquello que yo veía allí que se movía era una comadreja al pollito cuando la hembra lo deje en un momento puntual seguramente lo puede matar o sea la naturaleza es más complicada de lo que pensamos una águila real es capaz de coger un chivo y cruzarlo de lado al lado y una águila real cuando hay un pollito de águila real una comadreja también se va a matar con todos estos censos y este tiempo que se le dedica pues más o menos vienen a quedar en torno a unos 5.000 a 8.000 hectáreas como veis ahí en caballeros es un territorio mucho mayor porque esa garganta es muy amplia y toda la zona central no le sirve como zona de caja pero sí que es territorio suyo y nada por comentaros también cosas que que nos han ido pasando este año ayer me ha ido a mí me he escribido un día por vaso pues yo me he tratado una real que no tengo muy claro si es la de esta zona y tal y digo esa real no es la de ahí esa real es la de la local ¿por qué? por lo que hablábamos antes estos posaderos nos permiten caracterizar y escribiros ¿no os fijáis que tiene una medallita blanca? eso es antífico completamente en la vida real y esa real ya la tenía fotografiada un par de años antes en la garganta de la bar ¿veis la medallita blanca? nuevamente pues gracias a eso y gracias a a este contacto que tenemos pues sabemos que están haciendo las reales esta real es capaz de salirse de su territorio irse un poco más allá y el presupuesto que luego va a aparecer porque me dejo yo cuando yo no he ido una que no apunto por ahí también es interesante como veremos y eso lo va a hablar Guillermo y sirve para mi trabajo y de hecho fue objeto de un informe para la sección esa realidad de esta pareja yo claro dentro de mi día a día como veis lo más que puedo ver de las de cerca es esto no tengo a lo mejor la precisión que tiene Guillermo desde su parte de observación y de escopografía bueno pues Guillermo me dijo que a esta hembra como veremos luego le falta un dedo bien yo ya venía advirtiendo del uso de drones dentro del parque que debería estar regulado si a poco que miréis en internet vais a encontrar águilas reales o otras rapaces atacando drones el problema está que cuando ellas lo atacan les siegan los dedos incluso de alcoholes peregrinos completamente llegados y muertos claro un águila real sin dedos aunque no muera no puede cazar ya está muerto vale entonces yo hice un informe para que el vuelo de ayer drones dentro del parque obtengan que llevar protectores o tengan que obviamente estar autorizados porque es algo novedoso que la gente no lo hace con mala intención pero podemos encontrarnos con situaciones como esta nuevamente la fuerza de Guillermo en este sentido a mi me sirve para dar argumentos a este informe de cargadas y bueno también contaros que no todas las parejas que tenemos en Grego son diferentes esta es la garganta de Trampal tenemos una pareja que ocupa el sector occidental que es Duque y Trampal o sea son 5.000 hectáreas como todas las demás y la curiosidad es que aquí no hay águila real entonces estas águilas están especializadas durante todo el año sobre todo en la caza de aves hay muchísimas aves o sea no haber cabra motés tenemos un regenerado bestial de tejos de acebos de cervales se llena de zonzales las pernizas también funcionan muy bien aquí esas interacciones que siempre se nos escapan y esta pareja de águila real está especializada en aves menos en la época de reproducción en la época de reproducción está especializada en ungulados entonces lo que hace es cantarnos bien ¿alguien sabe lo que es esto? se ve mucho en el campo sobre todo en primavera ¿alguien se anima? ¿no os suena de verlo por ahí? ¿qué es lo que es? chicle de jabalí perfecto ya está yo lo defino igual chicle de jabalí no sé si lo habéis escuchado bien esto es tallos de berceo son muy ricos en sustancias y las hembras de jabalí sobre todo las hembras son gromachos también lo hacen en la época en que vienen naciendo todos estos tallos aprovechan para estar con sus rayones por ahí porque se sienten muy protegidas y los van masticando pero no lo raro y lo escupen es curiosísimo como me recuerdo perfectamente que me preguntó mi jefe bueno, ¿qué están haciendo las reales ahora mismo? ¿qué están cazando? y le dije pues ahora mismo están las rayones es algo que yo ya había visto y este año lo volví a ver estaba con un amigo en esa zona y vi perfectamente como un águila real se acercaba y enseguida pudimos ver como había una hembra con rayones era el macho al segundo o tercer intento fue capaz de coger un rayón y lo despegó del suelo pero al final se le cayó o sea imaginad la idea yo veo que hay esto seguramente haya hembras de jabaliparidas y va a venir una águila real a lo mejor a ver si es capaz de detectar esas pistillas o sea esta cosa tan rara pues al final también sirve para pensar águila real y bueno porque os hagáis una idea de lo que es capaz de hacer una águila real esta águila real de aquí fue capaz de meter es también o sea esa primavera que fue la opción primavera pasada un rayón y un gabato ¿veis el gabato? sabéis un gabato es una cría de un ciervo si no lo veis quizá lo que hay mejor ahora ¿veis lo que queda de él todavía? o sea es capaz de coger ese nido está dentro de una prueba llegar con una cría de ciervo una cría de ciervo ya es grande llegar volando incorporarse y meter o sea esa es la potencia que tiene una clase y nada y nada pues es lo que yo os puedo contar que ya tengo un texto así que esto así que muchas gracias y os recuerdo bueno pues Sergio se ha hablado de esa biología no descrita ¿vale? en la cual yo me siento muy orgulloso de tener la posibilidad de colaborar en ocasiones con él yo os voy a enseñar un poco más o voy a explicar un poquito más lo que yo hago desde un principio antes de incluso trabajar con Sergio ¿vale? como os decía Sergio el trabajo de campo es una cosa que también realizo yo porque después de hablar con él pues me interesa también mucho más pero lo que yo hago es un trabajo mucho más cercano con un ángulo de visión mucho más cerrado pero más cercano también entonces me da la posibilidad de realizar esas fotografías que muchos habéis visto en Facebook o en Instagram o cosas así que siempre publico ¿no? entonces bueno pues lo que decía Sergio a mí me ha venido muy bien y a él también le puede haber venido bien porque oye nos hemos pasado información tanto uno al otro como el otro al otro ¿no? entonces bueno yo voy a fijar un poquito con fotos también ¿vale? para que veáis un poco lo que hemos hecho durante este último año y bueno que seáis un poco conscientes de que es posible aunar la fotografía con la conservación ¿vale? porque no vale todo o sea no vale coger y ponerse en un high y hacer lo que uno quiera para poder conseguir determinadas imágenes hacen falta los permisos hace falta una moral también a la hora de fotografiar este tipo de especies y lo que os digo no vale todo ¿vale? entonces os voy a aplicar un poquito para que veáis qué es lo que hacemos y bueno y que disfrutéis un poquito porque creo que es una especie temática de aquí de la zona es una especie como ha dicho Sergio protegida que como dice Sergio hay por todo obredor pero claro el hecho de que sea un habitante territorial nos provoca que solo haya unos 6 y 6 parejas por 12 ejemplares o 7, 14 es decir no hay muchas ¿vale? vale yo os voy a explicar un poquito lo que yo hago allí como os he dicho yo empecé con la fotografía de naturaleza más o menos vamos a tener un poquito de curiosidad por ella en 2017 y es en 2019 el año y el año pasado en abril cuando ya instaló un high por así decirlo de águila real la palabra high es un escondite por así decirlo ¿vale? y se utiliza pues para todo este tipo de fotografía de naturaleza yo tenía muchas ganas de fotografiar águila real siempre es una vez que me ha gustado mucho y en principio por intuición no por otra cosa pensé que la zona en la que estoy no la voy a decir a todos los sabéis pero es mejor siempre aunque se sepa donde está pues evitar el que el que el grupo de gente siempre o que vaya gente a verlo porque ya os aviso que no se ve o sea hay que hacer unas cebas controladas hay que esperar a lo mejor media hora a lo mejor tres horas y tiene una tiene una complicación no es fácil ¿vale? por ello luego conseguimos imágenes que son tan peculiares bueno os hablo un poco del high en principio nosotros realizamos las cebas intento hacerlas yo normalmente aunque sí que hay gente que me ayuda tengo algunos compañeros que me echan una mano Jesús Ayán Leti, Bea Sara me echan también una mano de 24 porque las cebas sí que es cierto que aunque tienen que ser controladas tienen que ser periódicas o sea es decir no podemos echar una vez al mes o una vez a dos meses porque obviamente los animales no acudirían aquí ¿no? que al final un poco el objetivo que tenemos es cierto que es hacer la fotografía ¿no? además de esa conservación pero bueno con esas cebas controladas que se pueden hacer dependiendo de la época cada dos días cada tres días dependiendo un poco del momento en el que estén las águilas pues yo empecé ¿vale? lo que conseguí al principio bueno pues fue sobre todo córbidos en la zona en la que estoy en mucho arrendajo pues arrendajo es un animal muy agativo es un animal de bosque ¿vale? y que se alimenta pues al final de carroña también ¿no? aparte de insectos o de otros pequeños insectos lo primero que llega al high pues siempre es este animal por lo menos en el mío ¿no? también cornejas cuervos etcétera bueno pues también es un objeto de fotografía ¿no? a mí también es un animal que me gusta mucho y se puede hacer fotografías se puede hacer vídeos etcétera como veis es un animal pues bonito ¿no? vale en principio solo obtengo eso los primeros meses obtengo eso obtengo mirano negro obtengo mirano real bueno pues empiezan a moverse un poco las especies en el high por el simple hecho del jaleo que monta ese tipo de aves cuando bajan si bajan 10, 15, 20 arrendajos y generan una tensión generan un movimiento de sangre como yo digo van a generar que otras aves también bueno pues que se alimentan también de carroña se acerquen a la zona por eso pues empiezan a tener también pues imágenes buenas de mirano negro de mirano real mirano negro también mirano es un animal que normalmente por lo menos bueno o sea que lo sabe mejor yo hablo solo de experiencia que tengo en el high porque no tengo mucha más pero me doy cuenta de que a veces un animal que coge la comida o quita la comida a los animales que están comiendo y se lo come arriba más segura o el crea al menos que va a estar más seguro comiéndoselo así pero si en alguna fotografía podemos ver ese tipo de imágenes también tenemos ratonero común el musardo ratonero por así decirlo yo creo que es una de las aves rapaces que hay en España más numerosas y también tenemos la presencia suya pues tenemos una paquita a veces incluso alguno más bueno pues en la época de que ya también tenemos alguno más pues como veis también es posible fotografiar este tipo de daño ¿vale? el tema de los posaderos bueno pues yo utilizo posaderos a unos 7 metros 15 metros como máximo incluso 4 metros en algunas ocasiones y algunos habéis estado conmigo habéis estado en el high habéis visto como se ve un ratonero a 4 metros habéis visto como se ve un milano a 4 metros pero recordaréis siempre me imagino que siempre recordaréis como habéis visto una vila real a 5 metros porque la intensidad del bicho es sobre todo ya no tanto lo grande que es que lo es sino la presencia que tiene este animal ¿no? entonces bueno yo os digo que al principio pues todo este tipo de animales que son los que primero acuden también tenemos algún zorro ¿vale? los zorros también acuden lo que pasa es que es cierto que como os he dicho yo por lo menos lo hago con mucho control las cebas no son grandes no son muy numerosas precisamente por bueno porque creo que que debemos conservar no debemos hacer de esto su dieta es decir debemos intentar que tengan un suplemento alimenticio que puedan comer algo sí que es cierto que en las primeras épocas poníamos algo más de comida para avisar un poco más a toda a toda la familia como yo digo de que se puede ir a comer pero ahora estamos hablando de a lo mejor pues poner 4 carcasas de pollo y medio conejo de campo o un conejo de campo dependiendo dependiendo del día y del momento entonces que crea eso también mucha competencia es decir si hay zorro hay dos hábitats reales ratoneros pues al final ya os digo que a partir de las 12 no queda nada ¿vale? o sea se forma ahí un revuelo que al final enseguida uno come otro se va al final acaba todo como el ojero de la aurora pero bueno el caso es que también nos hace conseguir imágenes de este tipo ¿vale? bueno como os he dicho el zorro bueno de hecho hubo uno incluso que se familiarizó demasiado conmigo es este porque al final claro yo iba a subir la comida y ya salía allí a verme y todo fue un pequeño problema al final porque al final eso provoca que él pues llegaba a chiquita comía las 4 cosas que ponía se iba y al final ni había las reales ni las reales pero bueno al final dejó de ir porque también son animales territoriales y bueno pues cada año tenemos un tenemos un sitio el tema de los buitres buitre negro y buitre leonado también hemos tenido al principio bastante pero es curioso como desde octubre más o menos que ahora lo veréis se acabó la presencia de buitres y se acabó la presencia incluso de algunas otras especies que iban con más asiduidad ahora os diré por qué porque ya os imaginaréis ¿vale? pues buitre leonado buitre negro como veis aquí en este caso pues sí que había algo más de cepa para bueno pues intentar atraer este tipo de animales esta imagen es curiosa es un músculo ratonero y me viene muy bien para explicar cómo controlo yo este tipo de de visitas al high porque yo no puedo estar todo el día subiendo al high a ver si viene uno a ver si viene otro que también tengo un trabajo entonces no puedo estar todo el día sin una mujer entonces bueno es cierto que si no tuviéramos cámaras de trampeo no podríamos controlar todo lo que pasa en el high a veces no es necesario pero a mí sí me da una información muy buena entonces pues utilizo cámaras de trampeo con placasolaro para evitar tener que estar cambiando la pila constantemente y bueno pues me da una información muy buena a uno lo utilizan también de posadero porque ya se acostumbran mucho a ello y entonces pues se posan encima bueno y ya empezamos con la edad vida real a mí a partir de más o menos abril más o menos junio junio más o menos porque abril empiezo en junio es cuando empiezo a tener yo las primeras visitas de juveniles de la edad vida real yo estoy todo el día queriendo a Sergio le tengo el whatsapp quemado al pobre pero le estoy preguntando oye tengo juveniles de la vida real esto que es este que bueno yo en principio no sabía ni que eran juveniles yo le mandaba a la vida real porque sabía que era esa la especie en este high yo he llegado a tener cuatro juveniles entre abril y octubre es decir son animales que me corrija Sergio si no lo digo bien pero se supone que son aves en dispersión que han sido expulsadas por sus padres pues una vez que han cumplido ya aproximadamente el año o así un poquito menos y entonces tienen que buscar territorio ¿qué hacen a la industria de ese territorio? pues pasar por mi high comer un poco hasta 15 días y pirarse ¿vale? entonces por eso esa cantidad más o menos unos cuatro he contabilizado ¿vale? de juveniles que bueno hay juveniles pero si lo veis a simple vista pues bueno son grandes sobre todo si es una hembra ¿no? como le decía Sergio entonces un momentito ahora perdón bueno esto también fue en junio ¿vale? como veréis es un águila y un águila real un zorro es un águila joven y esto ahora mismo en el high es bastante difícil no que se junten sí que se juntan porque os voy a enseñar el vídeo incluso que nos han puesto en algún medio nacional pero que estén así tan tranquilos los dos bueno tampoco muy normal la explicación que le encontramos fue que eran dos ejemplares jóvenes y por tanto bueno pues se soportaban de hecho hay una imagen que es la que hemos puesto al principio ¿vale? para el cartel que como veis está un águila mordiéndole la cola o sea un zorro mordiéndole la cola a un águila eso ahora mismo es imposible porque las peleas que hay entre ellos son bueno fuertes más bien entre el águila y el zorro del águila al zorro ¿no? el zorro lo que hace es intentar defenderse pero bueno lo que os digo sigo teniendo juveniles y a partir más o menos de octubre bueno pues tengo la primera pareja de águila reales yo ya lo veo con las cámaras de trampeo y me doy cuenta de que tengo ahí una pareja de águilas enseguida llama a Sergio Sergio que tengo una pareja aquí bueno que bien aprovechad un vistazo a ver a ver qué es a ver qué tal a ver qué cual y es esta es la misma que habéis visto en la foto anterior es una vez de unos 7 años más o menos ¿no? que Sergio tenía controlada porque es la que tiene el collar que no se ve muy bien y si sois si sois un poco a modo de vista os daréis cuenta que sí que le falta una uña os daréis cuenta que le falta una uña delantera y la verdad que enseguida me di cuenta y fue lo que le comenté a Sergio digo aquí pasa algo digo porque le falta claro y eso al final es contraproducente para la caza y para muchas otras cosas ¿no? bueno pues no sé si condenaba pero limitaciones va a tener bastante ¿no? a la hora de cazar entonces bueno pues que sepáis ¿no? como veis ahí está comiendo una gata de pollo que es lo que yo suelo utilizar todo este tipo de alimentación que se le pone tiene una trazabilidad está comprada y hay un tique es decir si vamos a hacer algo dentro de o vamos a hacer algo por la conservación de este ave lo que no podemos hacer es coger bueno muchas veces comida de cualquier lado y no saber si está tratada si no si hay algún tipo de veneno por ejemplo los conejos los conejos que ponemos tiene que ser conejo cazado con grono si yo le pongo un conejo de cazado con bueno de caja ¿no? por así decirlo pues podemos tener un problema porque parece ser que las águilas pueden quedar ser estériles y están sometidas mucho tiempo a ese grono con lo que queda de la caza entonces pues bueno todo tiene un gasto todo tiene una dedicación y si no te gusta como me gusta a mí tanto pues es un poco complicado porque tiene esfuerzo pero bueno te tiene que buscar ¿no? bueno como habéis visto ese era el macho perdón el anterior era la hembra este es el macho pues se ponen ahí que no te dan comen una o dos carcasas y luego salen por ahí a cazar o día siguiente o lo que sea pero bueno es muy bueno porque al final no deja de ser un suplemento alimenticio bueno para la cría o para ellos simplemente para ellos sobre todo en la época de la cría ¿no? vale donde yo estoy ¿vale? que es este arca está ahí el día que esto ocurrió el día que ocurrió ese relevo es decir no relevo sino el día que ocurrió esa pelea ¿no? por el territorio yo estaba dentro del high no lo pude documentar porque los vuelos y los picados y los cruceos fueron imposibles de retratar por así decirlo pero lo hablaba con Sergio ha sido una de las experiencias más bonitas que he vivido con el tema de naturaleza es algo increíble o sea no podéis imaginar cómo se tiraba encima de otra cómo hacían buceos subían o bajaban bueno pues es bonito ver cómo a partir de ese día esta pareja se ha instalado y desde noviembre no ha dejado de acudir solo esta ¿vale? la otra pues pasó a a retirarse a su territorio y a seguir cazando por allí pero sin posibilidad de obtener comida en el high ¿no? este es el macho como podéis ver pues es cierto que no se puede diferenciar muy bien si vemos una foto o vemos otra pero ahora veréis una foto de las dos juntas y os daréis cuenta de que es lo que os estoy diciendo lo que os decía Sergio el tema de la del tamaño y bueno de algunas otras cosas que morfológicamente se puede utilizarse para diferenciar como veis también en épocas de nieve pues es es muy gratificante también ver estas aves cuando hay mucha nieve cuando hace frío bueno ahí dependiendo de la época del año pues la fotografía que podemos hacer de cada uno de los ejemplares pues es es muy interesante aquí tenéis un vídeo ya os digo eso más o menos está a unos 5 metros del high no os puedo describir exactamente como es esto viendo un vídeo pero podéis imaginar ya no es solamente el verlo sino el saber ese consciente de que es un ave protegida que es un ave que no es bueno pues no es muy peculiar o sea no es muy easy no la podemos ver todos los días por así decir no como un muchacho ratonero como un milano y entonces ya tan cerca la verdad es que es muy gratificante ahí la voy comiendo el maestro está agarrando la cabeza del conejo pero como tiene carcasa y está abierto y es más fácil pues yo me como la carcasa y luego ya le voy a colocar la carcasa ¿vale? bueno esos vídeos que también he hecho del high como veis ahí con nieve en diferentes situaciones bueno pues yo digo que las posibilidades que da y estar tan cerca de ellas pues son muy son muy interesantes ¿vale? bueno esta foto nos viene muy bien para diferenciar ¿cuál es el macho y cuál es la hembra? ¿cuál es el macho? el más acá en primer plano se nota muchísimo aquí le vemos perfectamente incluso en las agas si veis las patas ¿vale? es mucho más grande la pata de la hembra que la pata del macho si es cierto incluso yo ya las diferencias lo decía Sergio incluso en la cara yo ya le abro la cara y dije ya sé si es una o es otra pero bueno cada ejemplar es distinto es cierto que en otros ejemplares a veces es difícil es difícil porque si son similares en edad y son similares en un tamaño aunque sea un poquito más grande que otro a veces es difícil con esta con la que trabajo yo la verdad es que es bastante fácil si la ves a la vez o con la vez un par de veces voy a ir a una y a la otra ¿no? como veis lo que os decía bueno pues el tema de las bebas ya sea con conejos o sea con carcasa de pollo nos dan también imágenes muy buena como esta está la presentada con un curso de foco igual que alguna otra no sabemos si hay suerte pero bueno es cierto que estamos en un sitio en una zona ubicadas en la que por la poca por la deshumanización que hay en la zona y por la bueno la facilidad de de ceba y de poca interacción humana que hay es muy posible con ser una imagen como esta diría de hecho que cada dos tres sesiones que hago tengo una pelea de un águila real y un zorro lo digo que no es pelea porque es ahí la que manda es la de arriba entonces bueno si es cierto que en muchas ocasiones como veis a un vídeo ahora el zorro se sale con la suya pero la posibilidad de que le haga daño al zorro a la águila es bastante complicada ¿vale? bueno ahí veis al macho ahí está reclamando hablábamos antes de que puede estar reclamando a la hembra o puede estar reclamando en territorio directamente para que no se le meta a nadie bueno ya os digo muy cerquita yo utilizo un teleobjetivo pero muchas veces se me queda largo ¿vale? porque realmente ya os digo está muy cerquita y podemos observarla desde muy cerca ¿no? claro vamos a bajar yo sé si hay alguna cosita más bueno estas de hoy mismo de esta mañana de verdad que al final bueno pues están están bastante familiarizadas por la zona ojo con la zona no con el ser humano al final el tema del aire es muy importante que sepáis que ahí tienes que estar metido no puedes hacer nada de ruido tienes que esperarte si te hagan nada de hacer pipí pues hay que hacerlo en una botella no es un banque de atracciones es decir no es meterse allí dentro y espera la que venga si es cierto que ya están bastante acostumbradas ya saben que a primera hora cuando yo voy o a la hora a la que yo vaya pues en esa media hora o una hora pueden tomarse un brefa como yo digo pueden tomarse un desayuno y luego siguen con su vida ¿no? pero bueno es cierto que les viene muy bien es lo que hablábamos antes de unir la conservación con el disfrute de la fotografía y de lo que eso también es importante bueno pues como veis en este caso bueno yo no lo he hablado a Sergio antes pero él me ha ayudado mucho a mí a identificar por así decirlo esta por ejemplo es la hembra si os dais cuenta ahora pondré alguna imagen que esta es la hembra y ahora os enseñaré al macho veréis como es posible identificar muchas veces la edad yo no soy capaz de identificar la edad yo hay poco pues ya más o menos me dice que años tiene más o menos pero sí que es cierto que una de las razones por las que yo identifico a la hembra o al macho es por la cola pues sobre todo en vuelo entonces si os dais cuenta a mí cuando viene muy alto y al lado de entrar me doy cuenta de si es una u otra por la cola porque no cola o por lo menos las plumas de la cola la tiene más blanca por ejemplo la más joven tiene unos 4 años aproximadamente más o menos y en cambio si os dais cuenta alguna otra foto que pueda venir en vuelo ahí ya está viniendo en vuelo si os dais cuenta la parte de abajo de la cola es más rosa ya no tiene esas partes blancas que tiene esas plumas es el macho ahí lo ven mucho mejor entonces yo por lo menos en vuelo sí que las identifico más o menos de esa manera a esta foto claro a otra pues me cuesta más él ya tiene más información y seguro que enseguida las identifican bueno como veis son todo fotografías con el trabajo de un año duro en cuanto a trabajo pero muy gratificante porque ya os digo que yo no tengo o sea me encanta subo muchas veces lo dejo muy limpito todo deje el topo controlado cuando pongo comida para la tarde muchas veces voy a limpiarlo bueno ya os digo que es porque te tiene que gustar mucho si no es muy difícil ¿no? es una época en la que además el macho ahora parece que se ha acostumbrado a posarse encima del jaio es decir viene y se posa encima y empieza a ritar allí como que eso es suyo es gratificante yo sé que con fotos a lo mejor es difícil explicaros esto pero ya os digo que es para mí muy gratificante estos son momentos de hace unos días esta semana más o menos igualmente yo os digo el zorro siempre está ahí a ver si pilla algo le cuesta pillarlo pero sí que hay ocasiones que también lo pilla quizás ya lleva un revolcón impresionante lo veis como está delicado al final voy de aquí que esté puede conmigo el macho es quizás por edad o por lo menos de lo que yo puedo hablar es más ágil y quizás más echado para adelante en este sentido yo temo por el zorro muchas veces porque el macho creo que en algún momento pues a lo mejor acaba con él pero bueno esta es esa postura de defensa que acostumbran a poner cuando ven al zorro se abren de alas levantan la cresta bueno pues hay otro tipo de fotografía fotografías también de retardo muy cercano en esta incluso ahora no se puede ver pero se refleja hasta el caseto el jaio realmente están relativamente cerca y bueno pues cada vez más bueno y ya os digo sí que esto probablemente lo hayáis visto mucho yo utilizo la cámara de trampeo que os he dicho y aparte de todo esto a mí me gusta mucho el hecho de que esta repercusión que ha tenido a nivel internacional y nacional pues haya sido así porque al final nos anima y nos ilusiona a seguir tanto estudiando como realizando este tipo de fotografía esto bueno se puso en contacto conmigo Roberto Grasero y Tony Baena que son conocéis seguro de Antena 3 y bueno pues vieron este tipo de vídeos en Facebook y en alguna otra red social y entonces decidieron darle visibilidad entonces la verdad es un vídeo bastante impresionante es la hembra que está en el posadero y bueno lo podéis ver seguramente muchos lo habréis visto pero lo están más bien en esta vez si os dais cuenta el águila una vez que está en alto tiene más posibilidades de agarrar al zorro y provocarle la muerte probablemente como os ha dicho antes Sergio ellos utilizan las garras para muchas ocasiones agarrar otras ocasiones clavar o lo que sea ahí es cierto que le agarra le agarra en una ocasión si le llega a poner la otra mano como yo te digo pues ya habló de un cuidadorro pero bueno al final siguen interactuando unos y otros y yo creo que habiendo comida todavía se respetarán toda la garrera vale igual que este pues hay otros vídeos vale que nos han puesto pero bueno sobre todo hay una cosa que también es el trabajo de Sergio sino también le dan un poco de visibilidad a la zona es cierto que tú no vas a venir aquí y vas a ver esto y vas a ver pero bueno pero es un atractivo para la zona también vale si yo me subo a una garganta porque sé que hay pareja también real y si he hecho un vistazo con mi climático bueno pues puedo tener este tipo de cosas cosas que en otros sitios probablemente sea muy difícil de ver el hecho de que hayamos tenido el hecho de que hayamos tenido esta visibilidad por ejemplo que Fox News que es una cadena de noticias americana pues haya publicado que en Ávila, España pues un fotógrafo ha resaltado estas imágenes pues aparte de a mí darme hacerme mucha ilusión creo que da también una visibilidad a nuestra zona y creo que también es importante también el delitelegraph publicó esta fotografía se pusieron en contacto conmigo con una agencia de noticias británica y bueno pues lo publicaron también en varios sitios eso pues ya os digo ya no solo por mí sino por todo lo demás por el trabajo que hacemos por los permisos que también nos dan que agradezco muchísimo a la Junta porque ya os digo que esto se arregló a año a año y es importante tenerlo si no lo podemos hacer entonces eso es muy importante pues tenemos en Economic varios periódicos ya os digo se hicieron rico de estas cosas bueno aquí estos son uno de los primeros vídeos que yo hice en la zona en la que estoy y ya os digo el segundo día que puse la cámara de campeón como veis tienen todos los datos del 2018 pues esto fue un poquito antes incluso antes de poner el hype pues ahí veis una avita real esta que es un novita que está ahora la persona más vieja y veis como ha bajado un buitre negro y como protege ella la comida ahí vemos un poco el respeto que tienen este tipo de aves hacia las águilas reales ella no come si no se quita las reales si la avila real no se quita ella no va a comer en un momento entonces bueno que sepáis un poco lo que hay bueno no tenemos ratoneros como os he dicho antes todo este tipo de filmaciones este tipo de imágenes son fáciles de conseguir a ver que está el trabajo hecho ¿vale? aquí haces otro revolcón que se la habéis visto hace poco probablemente la cámara lenta ahora veis de donde sale la tienda que estaba durmiendo ya la sombra sí que agarra el zólaro pero bueno al final no le puede brincar y se vuelve a ir y así están y así llena el video cada 3 o 4 días están constantemente así con ese libro ¿no? al final es un animal que lo que digo no hay mucha comida lo que tienen realmente es obtener algo de comida por lo menos para sustentarse durante el día durante el invierno durante el tiempo que sea así que bueno en principio no sé si me he dejado algo os quería hablar un poquito de las especies os podía hablar también de que yo tengo una página web parteagranatube.com ahí podéis seguir un poquito el día a día o el mes a mes de lo que yo voy retratando ¿no? lo que yo voy viendo allá arriba en el high a nivel de biología por así decirlo y bueno a nivel fotográfico entonces si queréis si os interesa de vez en cuando cada mes publico un post con lo que me está aportando este tipo de actuaciones ya os digo este año lo presentamos de esta manera me apetecía hacerlo me apetecía que viniera Sergio que os hablar un poquito de todo lo que os ha hablado y espero bueno pues seguramente con los permisos que tenemos y con lo que solicitemos esperemos incluso año que viene daros alguna otra charla con más datos incluso datos nuevos o novedosos como lo que decía Sergio de una biología no descrita ya que hay muy poco escrito de la peal y muchas veces lo que está escrito pues a lo mejor ni es verdad o solo es una cosa que se piensa que es así pero luego realmente no es así así que bueno un poco más yo doy un poco por finalizado si se me ha olvidado hablar de una cosilla y os lo digo si es cierto que tenemos constancia de que esta pareja ha criado igual que alguna más no muchas creo que han sido dos o tres de las que hay pero bueno a mi me gusta o yo pienso por lo menos para mis adentros de que el hecho de que ellas hayan comido un poquito más de que hayan tenido un aporte cada tres o cuatro días creo que ha sido suficiente también para que hayan podido sacar ese cuello delante eso va a ser un águila más va a ser un águila real más que a partir de ahora de la segunda o tercera semana de agosto probablemente la pueda haber allí en el Jai y bueno pues eso es un poco perpetuar la especie esa águila probablemente se vaya en diciembre la suele echar la pareja como os he dicho antes pues ahora se va a lo mejor un joven en diversión si todo le va bien y bueno pues ahí continúa hasta ahí he podido llegar desde que empecé con todo el tema del Jai en abril y bueno espero de verdad que os haya gustado espero que no se os haya hecho muy pesado y que lo penséis que al final es un trabajo que os he dicho que es costoso pero es muy gratificante ¿vale? así que ya os digo si tenéis preguntas alguna pregunta algo que os sugiera o que penséis acerca de lo que sea de la ceba de la sábira del macho de la hebra del pollo de lo que sea pues aquí estamos el tú y yo para contestaros si sabemos Sergio probablemente sepa más que yo pero en ese sentido pero bueno si tenéis alguna pregunta bueno primero un aplaudillo ¿no? un aplauso bueno venga vuelvo a esa línea no os ha quedado preguntas sí Marisa a mí me gustaría saber hacia dónde ¿se queda el interés o se va a tener o se va a tener o se va a tener creo que no lo sabe si te contestas yo y que luego te apuntes el tiempo sí yo creo de hecho localizamos a una en esa época en la que te digo que hubo ejemplares jóvenes localizamos a una que parece ser que venía de parece ser que la habían soltado en el norte de Portugal para retornar la zona de Galicia y apareció aquí en el barco de Árnica entonces creo que no no se quedan en gredo pudieran quedarse en gredo si ellos son más fuertes incluso se ha dado el caso en alguna ocasión según me cuentan que yo no lo he vivido de que algún pollo ha sido capaz de echar a su propia mano porque bueno no es probablemente lo normal pero pudiera ocurrir lo normal es que le echen le echen a más o menos una hora en diciembre en viernes una vez que ya el pollo es capaz de ir solo pues que le echen y donde va yo creo que ya es un poco propita no sé si si hay alguna no sé pues es muy bonito lo que pasa que esa foto se te ha pasado en los comentarios la que he recuperado pues de los trabajos que hacemos Guillermo y yo en conjunto que al final a mí me vienen bien yo terminé la temporada de descenso era yo no sé qué época era eso eso ha sido en junio julio antes quizás antes quizás antes quizás sí porque final de invierno yo detecto que hay un juvenil en la zona que trabaja y a mí me dio mucha roya porque yo ya había un día de los censos y es como si se me hubiese pasado una reproducción y bueno pues me queda así la cuestión es que me manda Guillermo una fotografía y me dijo oye que tengo un águila real aquí y que tiene una anilla y una mochililla y claro pues enseguida empecé a investigar pregunté a unos amigos de Grefa a Lorena que es la encargada de la reintroducción de buitre negra en Burgo y le digo oye esta área es vuestra y me dice sí sí y en Sedeguina supimos que pertenecía a un proyecto de reintroducción de Grefa en Portugal en el norte de Portugal en un parque natural y bueno procedía esa águila real ya de ciudad real por lo que sea no le gustó quedarse allí y se vino aquí esto ya aprovecho también para contarnos que se está dando mucho el águila real está funcionando muy bien o sea no podemos tener más águilas reales ya en 2002 y debe estar ocurriendo en otros sitios o sea la conservación está funcionando muy bien y una cuestión que ya se ha descrito para quebrantahuesos se está pasando con el águila real sobre todo las parejas que no son capaces de reproducirse y ahora también entraremos en eso que es derivado de esto establecen un trío yo los tríos que he podido constatar y ya está esto también un poquito descrito por otro hombre que trabaja con águila real en Andalucía en este caso se están produciendo tríos de hembras me refiero es un macho y dos hembras en el territorio no es anormal que en un territorio de águila real pueda haber los adultos un pollo o incluso dos pollos entonces por qué no permitir en la época en la que no están en celo que haya una hembra más en ese territorio y es lo que ocurrió aquí ¿qué ocurre? que cuando llega la época de celo pelean y está ocurriendo muy mucho que están expulsando las nuevas hembras a las hembras viejas de los territorios primero porque son hembras fuertes no se han reproducido nunca no tienen el desgaste que pueda haber tenido una hembra que sale de la reproducción y luego al final lo que está ocurriendo es que se están quedando las hembras más poderosas en los territorios todo eso que desapareció gracias a los venenos se está volviendo a reajustar o sea las hembras más poderosas son las más fuertes las más burrotas entonces eso es lo que está ocurriendo y esto lo ocurrió con Portela en este caso Portela volvió a perder y se marchó ahora mismo no sabemos dónde estaba porque la mochililla no le funciona todos estos datos vinieron muy bien gracias a a los datos que le pasaba a mi guillermo para esta fundación que es la de Grefa para saber dónde estaba su águila real y es lo que ocurrió y es un poquito lo que os cuento por eso ahora mismo este año solo tenemos reproducción en tres territorios de los seis agregos porque por ejemplo en el matito central yo he llegado a ver allí seis águilas diferentes o sea tienen que estar pendientes en defender el territorio y por eso no se están reproduciendo eso ya está como os digo descrito en quebrantabuesos y yo lo estoy constatando aquí en Grecos por eso no se reproduce baja la reproducción obviamente hay mucha guila real tampoco pasa nada o sea este es un reajuste natural ¿vale? entonces es lo que os puedo contar en ese sentido y esto vino muy bien y esta es por tela o sea y como veis la identificación es fácil para identificarla para quien lo ha guiado y para gente como como se ve que trabaja con ello ¿no? lo de arriba es un transmiso y ellos pueden saber si hagan la función ya sabrá ya está con la experiencia y bueno seis personas en los águilas reales se suelen manejar mucho tú os recuerdo hace poco una hembra tiroteada en Salamanca que venía de Galicia también o sea no es como las imperiales que parece ser que se destruyen más como manchas de aceite estas salen pitando igual que las perniceras y allá en un territorio pues se queda o establece un río y se queda con el sitio es importante también es una cosa con la acción de lo que ha dicho Sergio el tema de el tema de que hayan aparecido muchas águilas con plomo ¿no? es importante tener conciencia o concienciar también hablo de cazadores como de otras cosas ¿no? el tema de venenos y todas estas cosas de que estas aves no son sí que son aves que cazan pero no son aves que depreden tantísimo para ver todo este tipo de cosas pero ya os digo yo eso que habéis visto el zorro y el águila lo vivo allí y también lo grabo con cámaras que no es necesario estar allí son cámaras volumétricas por así decirlo en el momento en el que notan movimiento pues saltan o me dejan guardada en esa tarjeta de memoria esa información o directamente me lo envían al teléfono hay cámaras 3G o 4G que lo que hacen es que te envían la información al mail entonces es una manera muy buena de trabajo y de herramienta me he puesto claro una pregunta ¿sí? ¿ahí? ¿sí? ah perdón perdón sí es ira igual es una pregunta para Sergio yo echo de menos bueno no digo que sea de responsable ni mucho menos pero ¿por qué no se hace una concienciación un trabajo de educación a la población en general sobre la zona ni siquiera en los contextos locales ¿no? no ya digo algo en general pero ¿por qué? ¿por qué no? ¿qué es lo que pasa? ¿qué podemos hacer como ciudadanos? ¿a qué se lo tenemos que desmontar? bueno eh voy a no extenderme porque me has tocado ahí eh la educación ambiental es fundamental yo nací en Barcelona aunque mis padres son de Salamanca yo vivo en Salamanca y bueno vivo aquí entre aquí y Salamanca y me vine al terruño y tal pero yo ya hace muchísimos años de las primeras eh salidas que recuerdo y este año quería volver de vuelta allí fue al parque natural del Montse y y luego visité muchos más parques eh había una concienciación había un trabajo eso fue Peri y Mirich y una gente y una serie de gente que hacían entrar por una ventana una cigüeña troquelada se ponía encima de una mesa como esta en la que estaba toda la rueda de niños eso es educación ambiental eso y por hoy eh aquí no voy a decir que no exista pero hay muy poco lo he discutido mucho con con la directora del colegio de mi pueblo porque de viaje de fin de curso se llevan a los niños a la Warner se llevan a los niños al parque de atracciones de Sevilla y de ahí cuenta en un día y por qué no los lleváis a un parque natural pese a ello y si a ello he conseguido que yo en el colegio de mi pueblo pueda dar un poquito de educación ambiental pero tiene que haber voluntad yo me puedo ofrecer de hecho me ofrezco y vamos ahora me decís oye tú quieres ir a darle un día unas charlitas a los niños yo aquí lo he hecho por ejemplo con David del Seprona recuerdo que llevaba un coche cargado de cosas de mi casa de plumas de un montón de cosas que voy recogiendo y volví sin nada era todo niños pero una sala como esta toda llena de niños o sea yo yo me ofrezco pero tiene que haber una demanda porque yo por mucho que me ofrezca por mucho que me quiera vender y jamás cobro por estas cosas si la gente no la demanda y eso es parte tiene que ser parte de la gente que son padres que demanden esa formación complementaria para sus hijos y que también parta del propio profesorado que sienta esa inquietud que diga bueno estamos en el momento que estamos el planeta a punto de petar porque si os acordáis desde lo que estábamos antes de esta crisis del coronavirus entonces es el momento de decir bueno pues vamos a brindarle esa formación complementaria a esa educación ambiental que nuestros jóvenes o niños no tienen y si es una falta yo no me puedo vender más o sea yo con todo el mundo se lo propongo pero hace falta y eso tiene que partir también por parte de los padres y por parte de los colegios de la educación ¿cuánto pueden medir? ¿cuánto pueden medir? Sergio yo sé algo pero porque me lo ha dicho Sergio así que yo lo cuente Sergio bueno pues hay águilas reales que se ha comprobado que pueden superar los 30 años de edad entonces piensa que un águila real también tiene mucho desgaste lo hablábamos Guillermo y yo hoy hace mucho calor o sea un águila real seguramente en credo se haya estado bañando en alguna fuente pero imagínatela en invierno ha llegado un grado bajo cero volando cazando la sensación térmica y que no se le llegue a congelar el ojo por no decir otra cosa entonces tiene mucho desgaste ese águila llegan a vivir pues en torno a unos 30 años tanto machos como hembras lo difícil le ocurre cuando van llegando a esa mujer yo por ejemplo lo viví con la primer pareja que llevé en la que pude ver que había otra águila real que la desplazó cuando tienen que con esa edad acostumbrarse a buscar todo el territorio eso para ellas es muy difícil muchas veces se quedan alrededor pero en torno a eso son 30 años aproximadamente luego aunque tengan mucho frío en invierno vienen ahí al high que tengo yo y echan gasolina pero no les vienen más son dos preguntas para el invierno la primera para el sexto las vamos a leer de Alemania de 1953 que afectó y que le haces puesto para la época con tesoraña y que le haces cuantas horas que puede pasar a la vida en el jardín bueno yo doy varias tradiciones como digo una de ellas es sobre el lobo que es de las delicadas y empiezo con esa ley con la de 1993 y pongo una estadística una estadística de seis años que es lo que estuvo en vigor apasionadamente el funcionamiento de esta junta de descripción de animales dañinos o de animañas que decían porque os hagáis una idea en esos seis años en esa estadística en Gredos se matan 10 lobos bien pues en un veneno en montería en un diario que se daban que con fotografías por ahí y tal de esa época aquí de la comarca además se matan 10 lobos para que os hagáis una idea en una provincia que como es Cáceres y estoy hablando solo de la provincia no de la Comunidad Autónoma de Extremadura se matan unos 370 lobos eso nos da un poco de idea de lo mal que estaba ya en Ávila y de la caña que se dio durante ese periodo y era todo el aveneno era sacar los cachorros de las maldegueras sacar los nidos como hemos visto de los cuellos de los nidos o sea que imaginar lo que supuso eso ya ojo de muchas especies como el de orantagüesos que venía adociendo esto quizá 80 años atrás o o por ejemplo el lobo en Ávila fue la puntilla desapareció o sea fue este año en cuanto a las horas de hike yo he hecho auténticas borradas mi mujer lo sabe y la mujer familiar también yo me he quedado desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche buenos días dentro del hike porque al principio pensaba que como me iban a ver pues bueno para que no me vieran al salir ni al entrar por lo hecho si es cierto que de hecho como sabéis no sabéis os lo digo hay muchos hike comerciales que trabajan que ofrecen ese servicio a los fotógrafos y unos trabajan de una manera otros de otra dependiendo también de la especie que sea yo sí que he sido consumidor de estas cosas al principio ahora menos quizá pues porque estoy enamorado de mis águilas y estoy todo el día allí si no me da para gastarme el dinero y irme a otro hike pero yo he estado viendo el área azul en la zona de Toledo y yo ya os digo pensé que me habían secuestrado yo me metí allí a las 6 de la mañana encima en un cubículo de uno por uno y me venían a buscar y os digo a las 8 de la noche cuando salí pues ya os digo que se perdí las tabacacias por sacarme de allí porque realmente ahora no ahora es más fácil nada muchos algunos habéis estado conmigo en el Jair y es raro ese día que pasa una hora y ya no está allí la pareja por tanto yo creo que es una cuestión de acostumbrar a los animales a saber que hay comida y ya está pero como os digo eso entra dentro del trabajo que conlleva esto que hay que estar horas hay que tener tiempo tengo un tío que está allá atrás que le estoy viendo que después de 5 o 6 meses que ha venido conmigo pegándose horas y horas y horas ahí y nos íbamos a casa sin ver nada por el otro día ya le dije 20 que esta vez de verdad que lo ves y lo veo pero bueno o sea que bueno que al final es eso es el echar horas pero para luego tener algo más verificante y sobre todo cuidarlo es lo más importante por eso muchas veces lo que os digo el no ser excesivamente eso no es vamos a ver allí el site y llego vamos a ver el tal no sabéis dónde estáis sabéis que yo lo que me gusta es intentar que sea algo aunque sepáis no es tan aunque sepáis lo que es saber tener conciencia de que es conservación de que al final sí es muy bonito pero si yo no estoy o no puedo enseñar no se puede no se puede estar allí ¿vale? ¿alguna pregunta más chicos? bueno pues nada preguntaros las gracias de verdad por estar aquí a ver si hace un poco de calor me han quitado el aire para que se nos oiga porque ya estamos sudando así que nada os agradezco mucho de verdad que hayáis venido intentaremos hacer algo pues probablemente distinto aunque de la misma empece y nada muchas gracias a todos a Sergio a la Junta al Ayuntamiento al Ayuntamiento de Navalejares y nada que nos vemos el año que viene ¿vale? ¿eh?